Y con esto saludamos a nuestro gran amigo José Santis y su querida esposa que radica en Castrubil, California y muchas gracias por su apoyo que nos ha brindado dinastía El orgullo de Vista en José Guerrero, A.D.G. Music, Music en Santa María, California Y aunque tú yú, tú yú, tú yú, tú yú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú, tú yú Yo ahora saco ni baile saco Acueño venga y ni cosa yo Yo va a curar ni si casi como Acueño venga y ni cosa yo Yo va a curar ni si casi como Acuenta como ni si hoy que vi No vi ni vi ni si casi yo Acuenta como ni si hoy que vi No vi ni vi ni si casi yo Andacauteta si talo tau Y tal ya calo pa cuñata si yo tau Andacauteta si talo tau Y tal ya calo pa cuñata si yo tau Y el saludo es para el amigo Abel González Vázquez De Vista Hermosa Guerrero Que radica en Paso Robles, California Y con esto también saludamos Para todas las chicas guapas de Guerrero, Oaxaca Y también saludo a la chicas guapas de Guerrero, Oaxaca Y a la chicas guapas de Guerrero, Oaxaca Y a la chicas guapas de Guerrero, Oaxaca Si daca yo te tinta loco Daca yo te dan un miyo yo Daca yo te si yo yo loco Daca yo te dan un miyo yo Daca yo te si yo yo loco Daca yo te tinta chico miyo 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 Me chiquita y no me chica yo Deja de bien la caja con Me chiquita y no me chica yo Deja de bien la caja con Te cava no me chica yo Deja de bien la caja yo Deja de bien la caja yo Deja de bien la caja yo Y con esto va el saludo para mi raza La familia Macario Que se encuentra en los Mentepec Guerrero Y suena de bonito mi dinastía guerrerense A de bien la caja yo Deja de bien la caja yo Deja de bien la caja yo